Música Estamos muy contentos de poder estar en este evento de Fly Fishing. La pesca es uno de los productos más importantes que tiene la provincia de Neuquén, que nos hace conocidos no solo en Argentina, sino también en el mundo. Celebramos este día aquí en la feria. Realmente sorprendido y una sensación espectacular, nada, sin palabras. Este evento es súper importante para todos los que nos movemos dentro del mundo de la pesca con mosca, especialmente para hacer contactos, para conocer gente nueva, para ver las cosas nuevas que hay. Así que bueno, muy orgullosos, muy felices de estar acá nuevamente. ¡Gracias!